¡Ey! ¿Qué pedo anda? ¿Cómo andan? Yo soy Talent y señores, fucking lunes, creo que se volvió glorioso el lunes el día de hoy señores Buen inicio de semana para todos, antes que nada espero que se la pasen bien en el fucking lunes, que inicie la semana con todos señores Y más porque ya vieron el título y es que... ¡Ah! ¡Damn! Talent no chingue, ya subieron este video otros güeyes y acá Bueno sí señores, pero lo que pasa es que yo el día de hoy lunes, el fucking lunes salgo a las 3 de la tarde de la fucking prepa Entonces pues no podía señores, no podía traérselos, pero de todas maneras si aún no lo han visto, aquí se los dejo Y si ya lo vieron pues aquí ven mi noticia y pues ya deciden cuál le gustó más y ya, así de fácil Pero señores ya aquí está confirmadísimo el 16 de octubre, o sea mañana, mañana sale la actualización 1.8.2 Bueno, si ustedes están igual de emocionados que yo, sabrán que mañana a las... Miren aquí les dejo el Twitter, el Twitter eh, el tweet que acaba de dejar 4J Studios hace una hora exactamente Vean ahí que ya el día de mañana sale, ya la aprobó por fin Microsoft Ya de tanto esperar señores, de tanto esperar banda, por fin el modo creativo, todo eso que tanto quieren ya va a estar aquí Videos intensamente ahora de Minecraft Y aquí les dejo, ¿cuándo va a salir Talent? Pues ahí está, ahí está señores Saldrá a las 2 de la mañana, el día de mañana O sea, son las 4.17 ahorita que estoy grabando este video señores Ahorita que estoy grabando, no sé ahorita a qué hora sean cuando lo estén viendo Pero ahorita son las 4.17 O sea como en 8 horas, en 8 horas va a salir esta actualización más o menos En 7 horas 30 y al 33 minutos, 32 minutos ya con esto Va a salir la actualización ¿Se quieren quedar despiertas banda? ¿Creen soportarlo? ¿Quién sabe señores? Yo no puedo porque Eh, mañana tengo examen de la perra de literatura y Tengo que leer una fucking lectura Así que no creo poderme quedar despierta a estas horas Si puedo, si puedo señores Síganme en Twitter, los que no me siguen aquí se los dejo Arroba siguiente nivel porque Ah, hoy voy a hacer una dinámica por cierto a todos los suscriptores que quieran agregarme Por ahí hago dinámicas y el día de hoy señores El día de hoy voy a hacer una dinámica para yo personalmente agregar un sub Así que espero que estén igual de emocionados con la noticia que yo Por fin señores, por fin Vamos a ver mañana qué hacemos Y les voy a dejar otro videito con una super serie y todo O sea, a lo mejor saco 3 videos el día de hoy, ojalá y no Pero bueno señores Espero que les haya gustado la noticia Y lo que les dije, lo que les prometí señores Para que vean que el trailer no es mentiroso De AdiGhost Ey AdiGhost si estás viendo este video Felicidades brother, ganaste Ganaste Yo trolleé y me cagué y me trolleó 4J Studios No salió el día que yo dije que iba a salir Pero tú ganaste Así que si tú eres un fiel suscriptor Sabrás que dije que Los que ganaran pues iba a sacar su canal Bueno, no sé si el brother tenga que ganar o algo Pero el caso es que AdiGhost ganaste brother Diciendo Yo digo que sale del 12 al 16 de octubre Bueno, pues no, no es una fecha exacta Pero como eres el único que latinó esta fecha Ganaste Y otros que se aproximaron Que también por eso los puse Para que no digan que Ah, fucking talent son un ganador Aquí tenemos al otro brother Ahí está señores, ahí está El buen 12 Carlos K Que dice Sale el 15 de octubre Ya que todas las actualizaciones Sale el 15 Y si no Sale el 5 de noviembre Bueno Carlos Muchas gracias Pero no ganaste brother Así que De todas maneras te dejo aquí Porque estuviste muy cerca Muy cerca hermano Y también a ti SpartanRech SpartanRech1 El 17 de octubre A huevo A huevo que te equivocaste hermano Pero igual Igual No importa Solo fue un día hermano Así que felicidades a ustedes tres Por ser los que más le atinaron Yo soy Tavent Espero que les guste Y Motherfucking Buen inicio de semana Para todos ustedes Mañana la creativo Con mucho gusto Y mañana Si, si, si Así es El día de mañana Les voy a presentar Una serie Increíble Señores Increíble Increíble Y también En unas horas Por ahí de las 8 de la noche Espérense Un video Super troleante No a las 7 A las 7 Por ahí de las 7 y media Entre 7 y 8 Un video super troll Espero que les guste Y soy Talent Un saludo a todos Y nos vemos mañana Ah no es cierto verdad Al ratito En el siguiente video banda Por cierto banda Ya por último Se me olvidó decirles Un brother llamado Ir Que me hizo una intro Para mi canal Para los videos Así que Ir Si estás viendo esto Muchas gracias Y señores Voy a poner esta intro En el video Que les digo de hoy Que no se lo pueden perder Entre 7 y 8 Nada más que Como me lo acaba de pasar Señores No lo puede pasar ahora Porque yo le tengo que meter La música Así bien Fucking pro Esa música Que tanto les encanta Que les ponga acá Algo bien Pro Así que Ya perdonen Nada más quería decirles eso Presumirles un poquito De que me hicieron Una nueva intro Así que nada Nos vemos ahorita En unas horas Hasta luego banda Y ya perdonen Y ya perdonen Gracias.